Él es el Poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel Él es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel Él es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría del corazón Como el que va con la flauta al monte de Jehová Celebraremos su poder Él es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán El cojo saltará, con el arpa danzará La lengua de los sordos oídos 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 Y de noche cantaremos celebrando Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría del corazón Como el que va con la flauta al monte de Jehová Celebraremos su poder Porque es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá El Poderoso de Israel Él es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán, los oídos de los sordos oirán El cojo saltará, con el arpa danzará La lengua de los mundos cantará Porque es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel Él es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel Él es el Poderoso, ven El Todopoderoso Su voz se oirá, nadie lo detendrá Dice su palabra que cuando Él habla Su palabra no vuelve vacía Hace lo que tiene que hacer, amén Gloria a Dios Nosotros creemos Y creemos que no hay un santo como nuestro Dios, amén No hay un Dios tan santo y puro Como Él Y le damos gracia porque nos hace participar de su santidad, amén Cada día limpiándonos más y más para su gloria Gloria a Dios Mi corazón se regocija en el Señor Mi fortaleza en el Señor Se exalta Mi boca cantará sin temor Contra mis adversarios Mi corazón Mi corazón se regocija en el Señor Mi fortaleza en el Señor Se exalta Mi boca cantará sin temor Contra mis adversarios Mi corazón se regocija en el Señor Mi fortaleza en el Señor Se exalta Mi boca cantará sin temor Contra mis adversarios Mi corazón Mi corazón se regocija en el Señor Mi fortaleza en el Señor Se exalta Mi boca cantará sin temor Contra mis adversarios Por cuanto me regocijo en tu salvación Diré que no hay Dios como mi Dios Por cuanto me rego si cuento salvación Diré que no hay santo como el Señor 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 Nuestro Dios No hay santo No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor Nuestro Dios Mi corazón se regocija en el Señor Mi fortaleza en el Señor se exalta Mi voz te cantará sin temor contra mis adversarios Mi corazón se regocija en el Señor Mi fortaleza en el Señor se exalta Mi voz te cantará sin temor contra mis adversarios Por cuanto me regocija en el Señor Por cuanto me rego si cuento salvación Diré que no hay santo como el Señor 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 Nuestro Dios No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor Nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios es uno de sus atributos la santidad en él son perfectos en nosotros son como se le llama cuando algo se mueve no son fijos nosotros hoy nos apartamos más otro día menos pero él es perfecto en su santidad él es santo siempre él es el mismo dice su palabra ayer hoy y por los siglos, amén pero él nos hace partícipes de su santidad gloria a Dios y como nosotros somos así que hoy estamos, mañana no, tenemos que vivir clamando para que él tenga misericordia y esta alabanza que sigue dice renueva Señor mi corazón con tu palabra esa es la mejor manera que podemos nosotros renovar nuestro corazón con su palabra amén su palabra es es luz a nuestra vida es alimento para nuestro cuerpo espiritual su palabra es vida amén vamos a decirle al Señor renueva mi corazón con tu palabra transformar 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 toda mi vida y quitar todo lo que no sirve que estorbe y hazme y hazme un fiel adorado déjale renueva Señor renueva mi corazón mi corazón con tu palabra transformar 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 toda mi vida y quitar y quitar todo lo que no sirve que estorbe y hazme un fiel adorado adorado díale tú eres tú eres lo más hermoso de mi vida tu gracia se derramó en mi ser tú eres lo más grande de mi vida no hay nadie que pueda compararse a ti por tanto te glorificaremos por siempre por tanto te daremos la gloria por siempre por tanto te glorificaremos por siempre por tanto te daremos la gloria a ti dígale a él renueva Señor mi corazón haga de esta alabanza una oración todo aquel que necesita renovarse cada día levante esta oración delante de su presencia cantando esa alabanza y dígale Señor renueva mi corazón con tu palabra renueva mi corazón con tu palabra transforma toda mi vida y quita y quita todo lo que no sirve que estorbe y hazme un fiel adorador renueva Señor renueva mi corazón con tu palabra con tu palabra transforma transforma toda mi vida transforma toda mi vida y quita toda mi vida todo lo que no sirve que estorbe y hazme y hazme adorador tú eres lo más hermoso de mi vida tu gracia se derramó en mi ser tu eres lo más grande de mi vida no hay nadie que pueda compararse a ti por tanto te glorificaremos por siempre por tanto te daremos la gloria por siempre por tanto te glorificaremos por siempre por tanto por tanto te daremos la gloria a ti dios le Señor te damos la gloria porque lo que somos hoy es gracias a tu misericordia porque antes Señor éramos despreciables delante de ti pero ahora cada día tu Señor nos renuevas cada día Señor tu Señor nos limpias Señor nos purificas con tu sangre con tu sangre preciosa Señor y hoy te damos gracias por eso porque tú un día nos tomaste en tus brazos Señor y nos diste salvación derramaste de tu amor sobre nuestras vidas para que así mismo nosotros derramemos sobre aquellos que nos rodean Señor no tengo como agradecerte más que cantando sirviéndote Señor buscándote Señor dígale a Él me has tomado en tus brazos y me has dado salvación de tu amor tu amor has derramado en mi corazón no sabré agradecerte lo que has hecho por mí solo puedo solo puedo solo puedo darte ahora mi canción mi canción me has tomado en tus brazos y me has dado salvación salvación de tu amor de tu amor has derramado en mi corazón no sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias gracias Señor gracias mi Señor Jesús para darte las gracias muchas gracias Señor gracias mi Señor Jesús en la cruz por tu sangre tengo entrada ante el trono ante el trono puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias para darte las gracias gracias Señor gracias Señor gracias mi Señor Jesús Jesús para darte las gracias 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 Señor gracias mi Señor Jesús Señor por tu misericordia por tu misericordia por la salvación por tu misericordia que tú nos das precioso eres Señor digno de suprema alabanza Te alabamos Señor, te agradecemos Por todo lo que has hecho con nosotros y para nosotros Bendito eres Señor y Santo En el nombre de Jesús, gracias Señor Gracias Jesús Gloria al Señor Gloria a Dios, Gloria al Señor 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 Gracias. 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 Si no se arrepiente de las obras de ella y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Gracias. Señor, te damos muchas gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas a través de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tome asiento, hermano. Bueno, estamos en esta iglesia. ¿Cuál iglesia es? La Teatira. Es la cuarta iglesia, ¿verdad? Y esto es lo que nos quedamos ahí en el versículo, en el versículo 20. Y precisamente ahí en el versículo 20 habla de las faltas que tiene esta iglesia. Bueno, ahí nos quedamos y de allí le voy a mencionar un poquito para que nos podamos recordar y así. Nos sintonizamos con el estudio, ¿verdad? Y no se nos olvida. Pues allí en el versículo 20 encontramos las faltas que tiene esta iglesia, la Teatira. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabé, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mencionamos allí de esta mujer. Yo les había dicho que esta... Hay dos cosas que se pueden mencionar aquí acerca de esta mujer. Se puede estar refiriendo a la mujer Jezabé, la mujer de Acab, ¿se acuerdan del rey Acab? Que se menciona en Segunda de Reyes, capítulo 9 y capítulo 10. Por ahí usted va a encontrar la historia de esta Jezabé, mujer de Acab, del rey Acab. Acab, aquel que, pues, algunos dicen que era muy, no lo vamos a decir tan mal, pero era muy sumiso a su esposa, a Jezabé. Bien, Jezabé, la verdad, porque si recuerdan, cuando se soltó la persecución a Elías, fue la mujer la que soltó la persecución, no el esposo. Que el esposo era, pues, el rey. Y debió de haber sido él el de la persecución a los profetas. Pero no, fue ella la que persiguió a Elías. Por eso, ahí se saca lo de Elías, ¿no? ¿Qué pasó? Que una mujer lo echó a correr, ¿verdad? Pero bueno, no es que se tome en menos la mujer, pero, o sea, el rey era el que debió de haber hecho la persecución, pero no, fue. Entonces, una de estas cosas se menciona que probablemente era esa mujer, Jezabé. Ahora, ¿cómo se transportó de ella hasta acá? O sea, bueno, pues, muchas de las veces sucede así, que se viene esa doctrina desde allá, esa enseñanza, esa. Y entonces, pasa y traspasa generaciones. Y se vienen las enseñanzas así, vienen pasando. Entonces, es probable que se esté mencionando una mujer así. Pero también por el otro lado, también se dice que, pues, otra de las cosas que se menciona, que esta mujer Jezabé, en algunos manuscritos, dice que traduce, traduce en algunos manuscritos, traduce, en lugar de esa mujer Jezabé, traduce tu esposa Jezabé. Y allí nos habíamos quedado mencionando esto. Entonces, en algunas traducciones de escritos, porque la escritura se copia de varios manuscritos. Hay varios manuscritos, pues, alguno de ellos, la búlgata latina y, este, hay, hay, hay muchos, hay varios, hay varios. Entonces, vamos a decir así, que los archivos originales, donde está escrita la palabra de Dios, de allí, los escribas, escriben la Biblia. De allí la sacan, de allí la escriben, la traducen. Entonces, hay varios manuscritos. Y, este, de esos manuscritos, pues, algunos dicen una manera muy, este, pues, más clara o probablemente a nuestras palabras o a nuestros lenguajes, es un poquito más cercano a lo que nosotros hablamos, ¿no? Entonces, una de esas traducciones, se dice que dice, tu esposa Jezabé, y no dice, esa mujer Jezabé, sino dice, tu esposa Jezabé. Entonces, de allí se toma, que lo cual insinúa en realidad afirmar que era la mujer del obispo de la iglesia, o sea, del líder de la iglesia. O sea, de la iglesia de Teatira. Entonces, ahí nos quedamos mencionando, que como, ¿verdad? Este, es riesgoso eso, que, pues, esta mujer es muy peligroso porque era la esposa del obispo. Y, si podemos transportar eso a nuestros días, podría decir, la esposa del pastor. Ay, dijo un pastor Víctor Leña. Entonces, a la mujer, a la líder, a la esposa del pastor, se puede, que se pudo haber referido a eso. Imagínese usted, pues, la esposa del ministro, del pastor, del obispo de la iglesia, era esta mujer, Jezabé. ¿Por qué se trae mucho eso? Porque dice que era profetiza. ¿Quién es una profetiza? Una predicadora. Profetiza no era una mujer que era profeta. No, era una predicadora. Profeta quiere decir predicador. Aquel que predica, que habla la palabra de Dios. Por eso, en ese sentido, nosotros todos, hombres y mujeres, somos profetas. No en el título de profeta, porque eso profeta, como en el Antiguo Testamento, ya no hay, de esos, ya no hay. Y si hoy salen profetas, pues, más bien yo diría que son falsos, porque no, no debe de haber profetas hoy. En el sentido de predicador, sí. Sí, es un profeta. Si hay uno que se menciona y diga, yo soy profeta, pero por el sentido de que es un predicador, entonces sí. Entonces sí, es un profeta. Pero en ese caso, todos somos profetas. Pero no hay una persona que tenga un título, no, yo sí soy profeta, pero ustedes no, ustedes. No, 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 en eso no. No hay ahorita de esa manera. Entonces, aquí dice que era profetiza, o sea, que era predicadora. Entonces, si era predicadora, pudo haber sido que era una líder, que predicaba. Imagínese usted, por eso es que es riesgoso, hermano, yo muchas veces les menciono esto. Es riesgoso cuando la persona es un comunicador o un predicador. Porque puede estar usando el púlpito para distorsionar la doctrina del Señor desde el púlpito. Y tiene mucha ventaja, porque aquí puede decir lo que quiera. Mientras está aquí, puede decir lo que quiera. Y si no sabe lo que está diciendo, y si no está edificando en una doctrina sana, pues va a hacer caer a mucha gente. Va a desviar a mucha gente. Va a meter a mucha gente en la perdición. Porque las sectas de allí se forman. Que el anunciador, el predicador, se pone en el púlpito y tuerce todo. Entonces, la gente es muy fácil de creerlo. Porque lo repite y lo repite y lo repite y lo repite. Se dice que muchas de las veces el comunicador, si repite una mentira, muchas veces después se hace verdad para la gente. Aunque no sea verdad. Aunque sea una mentira. Pero la van a tomar como verdad. Entonces, por eso es muy riesgoso de que cuando nosotros ocupamos un púlpito, necesitamos tener cuidado. Que la doctrina, la enseñanza que se está enseñando, se esté enseñando sanamente. Una doctrina sana. Donde la gloria, la honra, la reciba el Señor. Y que no se va a distorsionar eso. Y después, la gente se distorsiona y se vuelven sectas. Sectas que comienzan a adorar a otros dioses. Inclusive, al predicador. De ahí se va endiosando el predicador, el líder, el pastor. Se va endiosando. Y después la gente ya no tiene su vista en el Señor. Sino ya en el pastor, en el líder. Ahí está su vista. Entonces, hermano. Yo muchas veces le menciono aquí. Hermano. Nos amamos como hermanos. Usted y yo somos iguales. Nos amamos como hermanos. Pero usted tiene que estar mirando al Señor Jesucristo. Allí usted tiene que tener su mirada. Él es el Señor. Él es el Salvador. Él es a quien usted debe de seguir. A Él es quien usted debe de mirar por su salvación. En Él confíe. En Él. Es el único que lo va a llevar al cielo. Usted y yo somos hermanos. Nos amamos. Nos respetamos como hermanos. Como familia. Nos respetamos. Pero usted nunca, nunca ponga su mirada en un hombre. Porque un hombre va a fallar. Ustedes me ven ahorita bien. Al rato me pueden mirar mal. Todos estamos expuestos a caer. Todos estamos expuestos a la tentación. Usted y yo. Todos estamos expuestos a la tentación. Una cosa es que nos cuidemos y nos cuidemos de la tentación. Pero todos hermanos. Usted y yo. Todos podemos caer. Yo no estoy diciendo que deseo que caigamos. No, no. De ninguna manera. Lo que yo le estoy advirtiendo es que todos estamos expuestos a sí. Entonces, usted y yo somos iguales. Y ahí es donde debemos de tener cuidado de los que predicamos aquí la palabra de Dios. Que siempre tengamos eso en mente y que sea nuestra meta. Que usted y yo juntos veamos al Señor. Y que no nos tengamos que estar quitándole. Que nosotros les quitemos la vista del Señor y la pongamos para nosotros. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque aquí está una mujer que está desviando a un grupo de personas. Si usted lee el versículo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras a esa mujer, Jezabel. Que se dice profetiza. Que enseñe, o sea, enseñe. Y seduzca. ¿A quién? A mis siervos. O sea, a más gente. A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, que esta mujer está desviando a muchas personas. Es una profetiza. Es una profetiza. Es una predicadora. Y está desviando a mucha gente por un lado. Y el Señor viene contra esta iglesia y le dice al de la iglesia de Teatira. Le dice, mira, lo que no me gusta porque tengo esas cotas contra ti. Que estás tolerando a esa mujer, que estás tolerando a esa mujer, que está desviando a mucha gente al pecado. Y si agarramos la traducción esa que se menciona aquí, que menciona tu esposa, que le dijo el Señor al ángel de la iglesia en Teatira. Tu esposa Jezabel está desviando a muchos de mis siervos. ¿Me entiendes, hermano? ¿Lo serio que es eso? Entonces hay que tener cuidado. Ahora, yo sé que esto está hablando de una mujer. Pero puede ser un hombre. Puede ser un hombre el que también ocupe el púlpito para desviar. Ahí están las sectas. Yo no sé, algunos de ustedes yo creo que saben de las sectas. Este de Waco, Texas, un David Courage se llamaba. Desvió a cuánta gente, la quemó dentro de un rancho ahí. Quemó a no sé cuántos, ciento y tantas personas. Las le prendió fuego al, no sé qué era un, era un rancho. Lejos, no muy lejos, pero estaba poquito retirado de la ciudad, fuera de la ciudad. Un rancho ahí tenía toda esta gente. Y le dijo que él era el Cristo. Y que él iba a abrir los sellos. Y ya cuando tenía cerca la policía, que ya le estaban llegando, porque lo iban a apresar, le prendió fuego y le dijo que él iba a abrir el último sello y que iba a venir el fuego del cielo. Y que no se preocuparan que todos iban a ir al cielo. Mire usted. Entonces, es peligroso. Por eso es que, este, tenemos que tener cuidado. Líderes como líderes, tenemos que tener cuidado de lo que enseñamos, de lo que decimos, es una responsabilidad. Yo muchas veces le digo, hermano, la palabra de Dios tiene mucha responsabilidad. Tenemos que tener cuidado cuando vamos a enseñar, que estamos enseñando. Versículo 21, Apocalipsis 2, 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Le he dado tiempo y dice, yo la estoy aguantando, la estoy tolerando. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. O a quien se le está dando el tiempo que se arrepienta? Arrepienta a la mujer, la mujer que menciona en el versículo 20 arriba, que se dice, toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice, profetiza. O sea, que la toleras, la aguantas ahí, ahí la tienes. Y estás mirando que está desviando a mucha gente. Por eso es que muchas de las veces, hermano, también la responsabilidad del pastor es responsabilidad. Es duro porque nosotros como líderes tenemos que estar cuidando la iglesia. No nada más venir, predicar y aquí, venir y gritar y decir y, pues bueno, hay que me oigan, que me vean, que grité y que, pues no los dormí y que, o sea, no nada más es eso. Pero llevamos el, los líderes llevamos el nombre de pastor, de pastores. Dígame usted, ¿qué son los atributos del pastor que cuida las ovejas? O sea, él no más va y las encierra al corral y ya. O la saca del corral y ya, que les vaya, como les vaya. O no más hace una cosa y ya. No, el pastor cuida las ovejas, las saca, se preocupa que tengan buenos pastos. Oye, acá ya se acabó el pasto, tengo que llevar las horas para acá. Después que se acaba acá, dicen, no, no, ahí ya no hay ni acá. Acá hay mejor pastito, las voy a llevar acá, porque no quiere que se maltraten. Las cambia de un lado y, oh, pues luego a las, a medio día, tienes la costumbre, a medio día tienen que ir a tomar agua. Te las llevas todas a tomar agua. Y luego por ahí anda una que no está, ya está falseando, porque ya está, no sé, la edad o se golpeó, lo que sea. Y no puede caminar, te la tienes que abrazar y cargar. Te la cargas. Y ah, van las demás y tienes que llevarlas allá. Y le pones que tome agua y después, la ves que tiene, la curas, la amarras, la vendas. Y te la cargas de vuelta, cuando vienes para atrás. Y así te la llevas cargando al corral. Y cuando llegas al corral, al redil, donde falta una, faltan dos, uy, faltan dos, a ver, tengo que ir a ver. ¿Dónde se quedaron? Hay que ir a buscarlas. El pastor. Luego cuando viene y una tan enferma la cura. Digo, yo no cuidé nunca ovejas, pero chivos. Son un poquito más rápidos y más. Hay algunos que, pues, se les ruedan o se caen o se, lo que sea, se quiebran. Y ahí andan falseando, tenía que llegar y hay una planta allá que nosotros molíamos, era como un camote y agarramos, lo molíamos. Y luego le hacíamos una venda de puros palitos. Y le echábamos esa masita de camote y le amarrábamos el piecito así bien. Y a veces no andaban con el piecito así, tieso. Dos, tres días le quitábamos eso y ya pisaban. Ya andaban. Luego a veces también se agusanaban y hay que curarlos. O sea, son muchas cosas las que envuelven a un pastor. Bueno, la iglesia es igual. Es igual la iglesia. No nomás es venir y aquí gritarles a ustedes y no, no. Es que tiene que preocuparse de que, de que coman. El pastor sí tiene que preocuparse de que coman, que estén bien. Y fíjense hermano que... ¿Queréis? El de llama ojos de fuego. No, eso viene diciendo el que envía la carta, el que envía la inspiración, vamos a decir así. La inspiración viene de Dios. Dios inspiró a escribir la palabra de Dios. Aunque aquí Juan envía la carta al ángel de la iglesia, se refiría al pastor. Pero la inspiración está hablando Dios. O sea, en otras palabras está hablando Dios. Y cuando dice ese, el que dice, mira. Es el Señor, el Señor Jesucristo. Si ya hablamos en el término espiritual. Primero dice el versículo, esto dice. El que tiene ojos como llama de fuego. Pies de bronce. Cuando está diciendo esto, está describiendo al Señor. Dice esto. Juan escribe así. Dice esto. O sea, es como si Juan dijera. Esto dice Dios. El que tiene ojos de llama de fuego, que es el Señor. Dice esto. O sea, Juan no está diciendo esto, digo yo. Juan no dice, digo yo. Dice, esto dice el que tiene ojos de fuego, que es el Señor Jesucristo. Tiene ojos como llama de fuego. Es el Señor. Dice esto. Entonces trae el mensaje y luego ya dice esto. Por eso, ¿quién es el que está diciendo aquí las faltas? Es Dios. Es Dios el que está encontrando las faltas en todas las iglesias. En todas las iglesias. Por eso primero los describe. Casi si se fijan, en cada iglesia menciona. ¿Quién dice? Dice esto. Luego dice primero el Hijo de Dios. Si se fijan, en una de ellas menciona muy específico. Dice, el Hijo de Dios dice esto. Y ya da el error que tiene la iglesia. ¿Sí le contesté su pregunta? ¿Sí? Bueno. ¿De dónde nos quedamos? ¿21? Ok. Estamos hablando de la tolerancia, ¿verdad? De esa mujer Jezabel que dice, se profetiza. Ahí lo menciona. Y le he dado tiempo, dice, para que se arrepienta. Y no se quiere arrepentir. Fíjense nada más lo que muchas de las veces pasa. Que Dios es tolerante. Nos tolera. Es tolerante Dios. ¿Por qué decimos, le echamos tanto la culpa a Dios? Si Dios es tan tolerante, nos tolera mucho. La gente se mete en pecado y se mete en pecado y luego la gente dice, pues no pasa nada, no pasa nada. No, pues ahorita mientras Dios, yo creo que ya Dios ni me pone atención. No, no, si Él te está tomando todo. Y Él mira todo. Pero Él es tolerante. Esa es la cosa. Él tiene paciencia. Dice la Biblia que Dios es muy paciente. Lento para la ira. Eso es lo que dice. O sea que tarda, pero cuando. O sea que es lento para la ira. O sea que inmediatamente no viene el juicio. Pero te tolera, te da chanza una vez, dos veces, tres veces. Te soporta. Dios te soporta mucho. Dios tiene mucha paciencia. Eso que no te pasa nada. No quiere decir que Dios no ve. O que Dios, la cosa no ha salido a luz. Eso quiere decir que, ah, pues Dios está durmiendo. No, no. Él toma todo en cuenta. Simplemente que Él es paciente. Y Él aguanta y Él te da otro. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Mira cómo es Dios de tolerante y de paciente. Te da tiempo. La persona se descarria y se va. No quiere decir que se vaya de la iglesia. Muchas veces puede estar en la iglesia y descarriado. O sea que puede estar en la iglesia y en pecado. Y ya está descarriado aunque esté en la iglesia. Entonces, la persona está descarriada. Cuando comete el pecado, está descarriada. Y el Señor te aguanta. Y te aguanta. Te he dado tiempo. ¿Cuándo, mijo? ¿Cuándo te vas a arrepentir? ¿Cuándo, mija? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vas a arrepentir? Hasta que pasa lo de David, ¿no? Muchas de las veces va a pasar eso. Hasta entonces vamos a reaccionar. Si saben lo de David. David, hasta que el profeta Natán lo descubrió. Lo puso a luz. Porque Dios le habló a Natán. Al profeta. Y fue y le contó a David. Le dijo, Señor, ¿usted qué haría? Y le contó la anécdota. Le contó la parábola. A ver, a ver, Natán, ¿qué pasó? Pues mire, mi Señor, le dice Natán a David. Que había, dice, un hombre. Yo se la pongo así. Había un hombre que tenía muchas ovejas. Muchas. Él no le faltaban. Tenía muchas. Pero fue y le robó a su compañero que tenía una sola oveja. Se la robó. Se la llevó. Se la comió. ¿Usted qué cree que se le haría a ese hombre? Dijo David. ¡No! Ese es digno de muerte y de cárcel y de castigo. Se enojó David. Natán le dijo. Es usted, Señor. Es usted. ¿Cómo? Usted fue y le quitó a Urias su única esposa que tenía. Usted tiene muchas esposas concubinas. Tiene muchas. Y sin embargo, fue y le quitó a Urias su capitán. Lo puso en frente de la guerra para que lo mataran. Y luego le quitó a su esposa. La única esposa que tenía. La única ovejita que tenía. Usted se la quitó y se la comió. Hasta que Natán fue y le sacó. ¡Oh! Pero David se pasaba en el palacio. Arriba en la. Echado el palacio. Y se había. ¡Ay! ¡Qué rey! No pasa nada. Miró la mujer de Urias. Fue, lo mandó por ella. La trajo. Dormió con ella. Y después. Mandó que la tropa pusiera mero en frente a Urias. Para que lo mataran. Cometió doble pecado. Adulteró. Furnicó. Y. Mató. Dos cosas. Y él creyó que nadie sabía. Y él dijo. Pues nadie sabe. Nadie vio. Nadie. Todos estaban en la guerra. Nomás que Zabel estaba en su casa. Y yo la mandé a traer. La traje. Y aquí. Ahora que estábamos solitos. Pasaron las cosas. Ahora ya. Nadie sabe. Pero Dios vino y le habló a su siervo. El profeta. Y le dijo. Mira. Esto pasó. Dile a David. Fue la consecuencia hermano. Que le pido.